Desde las nueve y media que ha fallecido la joven, ya son doce y media y no es justo, fe. ¿Qué es lo que dice la enfermera al puesto de salud de Montecastillo? El esposo lo ha traído a las dos de la mañana acá. Y de aquí lo han regresado a su casa, a las cuatro de la mañana, diciendo que te voy a honorar el parto. Él no lo dejaron, porque no lo dejaron, porque amanezca a las seis de la mañana para ver cómo amanece. Y si no eso, ya lo podían nos levantar a Piura. Pero en cambio ellos no, está bien y se lo han regresado. Regrésalo, porque está bien. Hay que esperar a que se muera y ahora ya se limpian las manos. Vamos a ver cómo se arregla esto. Esto no se va a quedar así, tenga la oportunidad que no se va a quedar así. El pueblo se va a levantar, es una cambiadera acá. Justicia, se va a hacer justicia. ¿Por qué? Porque acá sí atienden los pacientes, acá. Así atienden, ¿no? No es que uno tenga bronca, nada. Acá sí atienden los pacientes, así atienden. ¿Alguien viene con fiebre enfermo? Ahí, espera. Acá ellos no estudian, no son titulados para salvar la vida. Ellos son para cobrar, para eso son titulados. Pero no, no, espere. Yo he vivido esa experiencia aquí de la posta. Y ni qué van a decir que no cambies así. Así es. Yo también, cuando yo he venido, los he criconeado. Ahora ya se murió los jóvenes, ya a ver, se muera, a ver. Paciencia, ¿paciencia de qué? Porque yo no estoy por seguro, sino por mi plata. Y no es para que me peloteen. Así el paciente muere. Como es eso que pasa ahorita. Gracias.